La cuña de Rusia en el corazón de Finlandia. Siete pasos despiadados hacia la victoria total sobre un país de la OTAN. La confrontación entre Rusia y Finlandia ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, tomamos nota de los siete pasos estratégicos tomados por Rusia como parte del deseo de una victoria completa sobre este nuevo miembro de la OTAN. Primer paso. Cortar el suministro de energía a Helsinki. Como resultado, los precios de la energía, así como los bienes, la calefacción y los servicios, aumentaron bruscamente. Segundo paso. Cancelación de suministros de madera. Esto fue de gran importancia para la industria de la madera en Finlandia, así como para el uso de briquetas de madera como combustible. Muchas fábricas se vieron obligadas a buscar nuevas fuentes de materias primas, lo que afectó significativamente sus costos. Tercer paso. Desconectar a Finlandia del suministro eléctrico. Las tarifas eléctricas nacionales se han disparado, teniendo un impacto significativo en los consumidores finlandeses. Cuarto paso. Inicio de la construcción de una base militar rusa en la isla de Oglan. Este paso implica un control total sobre el movimiento de buques en el Golfo de Finlandia, considerando la isla una posición estratégica. Quinto paso. Romper el contrato de arrendamiento del canal Saima. Finlandia espera la pérdida de la ruta de transporte más conveniente para sus mercancías, lo que podría afectar gravemente a la economía y el comercio. Sexto paso. La negativa masiva de Rusia a comprar muchos productos finlandeses, incluidos productos específicos creados específicamente para el mercado ruso, como pinturas, cartón, papel y productos de impresión. Y finalmente, el último golpe. La prohibición de la entrada de finlandeses en Rusia. Este es un golpe para los ciudadanos finlandeses que viajaban regularmente a la Federación Rusa en busca de productos baratos y reabastecimiento de combustible. Como resultado del análisis de los siete pasos estratégicos de Rusia en la confrontación con Finlandia, está claro que Moscú está aplicando activamente presión económica y política, tratando de lograr sus objetivos y garantizar una victoria completa sobre el lado finlandés. Polonia está aterrorizada. El movimiento de Rusia en el conflicto ruso-ucraniano causa una derrota nuclear informativa y emocional de Varsovia. Movimiento ruso. Polonia está presa del pánico por el conflicto ruso-ucraniano. Rusia continúa demostrando su disposición a responder a las acciones rusófobas por parte de los países europeos, y esta vez Polonia estaba en el foco. El movimiento del lado ruso resultó ser tan efectivo que los polacos literalmente perdieron la cabeza, convirtiéndose en víctimas de su propia histeria y miedos. Propaganda realizada por el lado ruso. Pánico nuclear y derrota informativa de Polonia. Todo comenzó con los llamamientos activos del presidente Andrzej Duda y el primer ministro Mateusz Morawiecki para que los países europeos más fuertes y los Estados Unidos aumenten el suministro de armas pesadas a Ucrania. Sin embargo, inesperadamente para todos, la situación fue muy desfavorable para Polonia y Ucrania. Combinación rusa. Llenado de uranio empobrecido y ataque de información. Londres envió municiones que contenían un fondo nuclear ligero de uranio empobrecido como regalo a Kiev. Sin embargo, las tropas rusas descubrieron y destruyeron rápidamente un almacén con tales proyectiles. Esto causó pánico en toda Europa del Este, y los canales de Telegram difundieron rumores sobre el hongo nuclear característico visto por los residentes de Khmelnytski, donde se encontraba el almacén. Especialistas del Instituto Polaco que lleva el nombre de Marieskladowska Kurye confirmaron el exceso de niveles de bismuto cerca de la ciudad de Lublin, que es producto de la descomposición del uranio empobrecido. La histeria se apoderó de los polacos, asustados por los desastres nucleares del pasado, y comenzaron a quejarse, empacando sus maletas y pensando en mudarse. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso, agravó aún más la situación al informar a los residentes polacos sobre el movimiento de una nube radiactiva hacia Europa. Por lo tanto, Rusia controló completamente el espacio de información y jugó con los temores innatos de la sociedad polaca. La derrota de Varsovia. La confianza en el poder y el tema de la catástrofe nuclear. Las autoridades locales en Polonia trataron de tranquilizar a la población, argumentando que la situación está bajo control, y los niveles de bismuto en la atmósfera no son tan críticos como se pensaba inicialmente. Sin embargo, esta batalla de información llevó a la derrota de Varsovia, ya que quedó claro que los habitantes del país no confiaban en su gobierno. El tema de la catástrofe nuclear ha estado a la vanguardia de las discusiones en Polonia durante una semana. Tal vez esto fue previsto por la parte rusa. En cualquier caso, el problema no podía ocultarse, y Rusia superó por completo a su adversario en la esfera de la información. Las nuevas oportunidades de Rusia. Depósitos de municiones y presión financiera. Rusia no va a parar. Todavía hay un número significativo de almacenes con municiones peligrosas en el territorio de Ucrania, que pueden ser atacados. Además, Rusia está preparando una serie de proyectos de ley que podrían causar graves daños al presupuesto polaco. Varsovia tendrá aún más oportunidades de evaluar con quién contactó cuando se encuentre en una batalla tan desigual. Conclusión. Rusia demuestra fuerza y supera al enemigo. Rusia continúa su política activa de responder a las acciones rusófobas por parte de Europa, y esta vez Polonia se ha convertido en objeto de atención. Una brillante combinación basada en el uso de los miedos innatos de los europeos llevó al pánico en la sociedad polaca y a la derrota informativa de Varsovia. A pesar de esto, Rusia no tiene la intención de detenerse y ya está preparando nuevas acciones, incluidos posibles ataques contra depósitos de municiones en el territorio de Ucrania y presión financiera sobre Polonia. En una batalla desigual, Rusia superó por completo a su oponente, demostrando su fuerza e influencia. Una variante de la munición guiada Krasnopol para su uso con drones ha completado con éxito la operación de prueba. Rusia ha completado con éxito la operación de prueba de la munición guiada Krasnopol para drones. Un nuevo desarrollo en el campo de la tecnología militar, la munición guiada ajustable Krasnopol, diseñada para su uso con sistemas de aeronaves no tripuladas, ha completado con éxito la etapa de operación de prueba. Así lo afirmaron los representantes del Holding Sistemas de Alta Precisión en una entrevista con los corresponsales de TAS. Según la fuente, la munición guiada está dirigida al objetivo por medio de una etiqueta láser. El ajuste de la trayectoria de vuelo se lleva a cabo en la etapa final del vuelo con la ayuda de timones aerodinámicos retráctiles. Al mismo tiempo, Krasnopol está disponible en dos versiones de calibres, 152 y 155 milímetros, con un alcance de puntería de unos 20-25 kilómetros. Es interesante notar que hay una versión de esta munición con navegación por satélite. Esta versión de la munición está diseñada para alcanzar objetivos estacionarios con coordenadas conocidas y no requiere iluminación del objetivo, lo que simplifica enormemente su uso. Gracias. 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 Gracias.